Cuando son las siete de la mañana, dieciocho minutos, tenemos entrevistas para hablar acerca de la justicia en nuestro país. Para ello, quiero darle la bienvenida al doctor Marvin Molina, presidente del Consejo de la Magistratura, que está con nosotros para brindarnos detalles acerca de este trabajo que se viene desarrollando. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Milton Guzmán los saluda desde Estudios. ¿Cómo está, destinado Milton? Tengo usted muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Arrancando este viernes con la mejor energía, por supuesto que esa es la idea. ¿Cómo está avanzando, presidente, este trabajo que ya ha arrancado hace algún tiempo de mejorar la justicia y se lo ha hecho también a través de la intervención de varios juzgados? Sí, en la presente gestión, nosotros como Consejo de la Magistratura hemos desarrollado un protocolo de intervenciones directas. Precisamente ante el diagnóstico de estado de situación que tenía el Consejo de la Magistratura, vea si usted, recibimos una institución casi desbaratada en temas de control y fiscalización, casi en 23 años de ejercicio, tanto de la judicatura como de la magistratura, sin el ejercicio pleno de las funciones y la naturaleza del Consejo en estos últimos 10 años. Ni una sola intervención, hacemos un diagnóstico sobre las destituciones que se han realizado en estos últimos 5 años y tenemos distritos judiciales en los que no se ha procesado ni una sola. Lo primero que hicimos en esta gestión fue, ante la ingrata sorpresa de autoridades jurisdiccionales que estaban liberando delincuentes, lo que hicimos fue intervenir los juzgados de ejecución penal, cuya conclusión fue la destitución de 11 autoridades jurisdiccionales. Hemos intervenido también los 21 juzgados disciplinarios en nuestro país, debido a un relevamiento de información en el que, por ejemplo, algunos jueces tenían 40 procesos disciplinarios, 30, 20 y tantos procesos disciplinarios, distritos judiciales sin una sola destitución en más de 5 años, por lo cual decidimos la remoción del 100% de los jueces disciplinarios y de todo el personal disciplinario en el Estado Internacional de Bolivia, cuya convocatoria esperamos que salga ya este fin de semana. Vamos a institucionalizar administrativamente estos cargos. Hemos intervenido a este último tiempo tres juzgados en Santa Cruz, de los cuales también hemos sacado responsabilidades, y bueno, ayer ya decidimos intervenir el Tribunal de Sentencia Nº 7, también del Distrito Judicial de Santa Cruz, ante las posibles irregularidades que se hubieran suscitado en la realización de una audiencia constitucional. Entonces, son muestras también de que cuando se quiere trabajar, cuando se tiene voluntad de trabajo y sobre todo la conciencia de generar trabajo honesto y transparente, también se lo puede hacer. Son cambios en el Consejo de la Magistratura, que por lo menos nosotros queremos brindar a la sociedad boliviana la expectativa y la esperanza de la renovación de la justicia, ¿no? Y también en los administradores de justicia, primero la sensación de riesgo que deben tener. Esto no es un chiste, es un gran honor para nosotros los profesionales abogados llegar a estas instancias, para todo abogado el corolario y el templo de su formación es un tribunal de justicia, un juzgado, y debe ser considerado como un honor y nadie se puede estar cambiando con la justicia en nuestro país. Con la intervención de estos 21 más los 3 que hablaba en Santa Cruz son 24 juzgados, 11 jueces destituidos. ¿Cuáles son las irregularidades que se han identificado en común en la mayoría de ellos? Usted lo dice bien, un profesional abogado debería tener como el máximo o uno de los máximos llegar a ser juez y llegar a poder administrar justicia. Sin embargo, hemos visto que se llega a este lugar simplemente para generar recursos económicos, generar extorsión, no en todos los casos, no quiero generalizar por supuesto, pero en la mayoría como la gente lo ve así. ¿Cuáles son los temas recurrentes que se ha visto en estos juzgados que se han intervenido? A ver, de forma inicial informarle que en estos seis meses ya de gestión del suscrito presidente hemos intervenido más de 50 juzgados en todo el país. Hemos intervenido de forma respetuosa, siempre amable, pero de forma firme. Hemos logrado primero ante la carencia y la ausencia también de voluntad de los mismos administradores de justicia y ante las constantes denuncias que se van realizando y sobre todo las noticias e información que salen en los medios de comunicación. Se ha decidido de forma totalmente rápida estas intervenciones. Y bueno, pues en la mayoría de estas intervenciones siempre hemos logrado encontrar irregularidades. Por eso es que se han tomado decisiones también un poco drásticas en algunos casos, en otros casos y en clarizadoras. Porque nuevamente le digo, no es un tema de carácter personal. Yo solamente he venido a cumplir mi trabajo. A mí el pueblo boliviano me ha elegido para que yo sea magistrado, consejero de la magistratura, para cumplir las funciones y competencias que tiene esta entidad. Y es la de controlar el normal desarrollo de las funciones jurisdiccionales. Si nosotros no cambiamos la justicia, no va a cambiar. Entonces el principal motor que impulsa la renovación de la justicia es el personal humano, es los recursos humanos que tiene el órgano judicial. Y en esa tarea estamos, estimado periodista. Presidente, uno de los juzgados que se intervino en Santa Cruz es el que en una recusación había revertido la determinación de enviar al señor Misael Nayar a Chonchocoro. Sí, sí, estimado Milton. ¿Qué se ha encontrado en este juzgado, por favor, presidente? Sí. Bueno, aquí yo quiero destacar también que gran parte del trabajo que está realizando actualmente el Consejo de la Magistratura es un trabajo que se está realizando de forma conjunta, mancomunada y coordinada con los estamentos que hacen al sistema de seguimiento a la cumbre de justicia a la cabeza del Ministerio de Justicia, que es la cabeza del sector justicia, siempre resguardando y respetando también de forma interna la autonomía y la independencia judicial. Sin embargo, hemos llegado a tener una coordinación muy buena con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional, con el Ministerio Público, entre muchas otras autoridades. Y en este caso fue el Viceministerio de Transparencia, quien de forma inicial tomó conocimiento de algunas posibles, siempre entre comillas, irregularidades que estuvieran cometiendo en este juzgado. El día lunes y martes nosotros acompañamos a una comisión del Viceministerio de Transparencia en la ciudad de Santa Cruz y el día miércoles ellos ya presentaron una denuncia penal por algunos posibles ilícitos de actos relacionados con actos de corrupción. En ese sentido, nosotros no podemos quedar indiferentes, ya hay una instancia previa que está denunciando actos de corrupción en este juzgado. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es intervenirlo de forma física para poder, primero, corroborar si es cierto y evidente que hay posibilidades de actos de corrupción en este proceso, uno, y también ver qué otros casos o hechos se han podido desarrollar que tengan la misma relevancia o la misma consideración para ver si estamos frente a un modus operandi. Usted ha visto un solo caso que saca la opinión pública sobre un juez inestupuloso que estaba liberando delincuentes ya, reclusos rematados, unos reos con sentencias ejecutoriadas, y mire las barbaridades que hemos logrado encontrar. Hemos logrado la recaptura de más de 30 personas, que han logrado determinar más de 300 casos en los que existían irregularidades, 10 jueces destituidos. Después, a veces, son este tipo de hechos y casos los que desembocan también en otros actos y hechos. Y, bueno, es deber del Consejo de la Magistratura darle seguridad también al Estado sobre la conducta de los servidores judiciales. Presidente, ya para ir cerrando, ¿para cuándo se tendrán resultados de la investigación y el trabajo que se desarrolla en este juzgado, específicamente en Santa Cruz, que tiene denuncias de corrupción y que ha atendido el caso del señor Misael Nayar? Bueno, hoy día, hoy día nosotros ya vamos a tener el informe preliminar, el informe preliminar sobre la actuación de nuestros administradores de justicia. Siempre de forma objetiva, respetando siempre las garantías y derechos constitucionales. A veces también suele ocurrir, y eso es cierto, suele ocurrir, nos ha pasado en este tiempo de gestión, que las redes sociales, incluso algunos medios de comunicación, ya suelen también linchar socialmente a las autoridades judiciales de forma prejuiciosa, ¿no? Entonces, por eso es menester siempre nosotros iniciamos estos procesos de control y fiscalización de intervenciones para poder también transparentar la gestión de las autoridades judiciales. Y un mensaje a todas las autoridades judiciales en nuestro país. Primero, el que nada tiene, nada teme. No, son trabajos de rutina y es en beneficio sobre todo de las mismas autoridades. Transparentar su gestión, publicitar su gestión. Ya, eso va a demostrar siempre la calidad de profesionales con los que contamos. No todo es malo en el órgano judicial. Tenemos autoridades probas, tenemos autoridades honestas, transparentes, que cumplen un deber social. Entonces, no todo generalmente es malo, y a veces, pues, generalizar siempre puede causar mucho más malestar en la población, estimado Milton. Muchas gracias. Presidente, no sé si podemos adelantar algo del informe que ya se tiene listo en torno a este juzgado. No, la intervención culmina recién el día de hoy. Son ya ocho horas más de trabajo que tienen los funcionarios que han sido designados para la intervención. Yo prefiero aguardar. Es mucho más responsable tener ya resultados oficiales, ¿no? Perfecto, respetamos, presidente. Agradecerle por estos minutos, con Avia Yali, por supuesto, nosotros prestos a transmitirle a la población todo este trabajo que se está realizando desde el Consejo de la Magistratura, porque el objetivo tiene que ser de beneficio para todos. Y usted lo decía, quien no ha hecho nada no tiene por qué temer ni tener algún problema con la intervención en los juzgados. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, estimado Minton. Y nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir interviniendo los juzgados que sean necesarios, porque nuevamente le digo, ¿no? Esta es la función y el deber natural que tiene el Consejo de la Magistratura y para eso nos ha elegido el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo. Ha estado con nosotros el presidente de la magistratura, el doctor Marvin Molina, haciendo referencia al trabajo que se desarrolla de intervención. Más de 50 intervenciones en seis meses de trabajo, 11 jueces destituidos y ha manifestado que este trabajo va a continuar en el país para generar esa sensación de la responsabilidad que asume un juez cuando llega a este cargo. Siete de la mañana, 30 minutos después de esta entrevista. Hacemos una pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos con más.